Lo siento porquillo barrios por lo que voy a decir pero feria en Valladolid, feria absoluta, han puesto el culito en el campo del FC Barcelona Vamos a analizar todo porque hace unos días jugaron contra el Real Madrid, el Real Madrid no está tan bien y la verdad que se llevaron 3 pero estuvieron muy ordenaditos atrás Hoy el orden brillaba por su ausencia y muchas cosas que analizar del FC Barcelona que este año tiene entrenador, comenzamos Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy y bueno este iba a ser el segundo vídeo pero al final va a ser el primero y el que tengo ya grabado que digo que va a ser el primero será el segundo y me diréis que es el segundo y no el primero y que me he confundido así que no me lo tengáis muy en cuenta, el tema es que el FC Barcelona ha goleado, le ha metido 7-0 al Valladolid y bueno las comparaciones son odiosas ¿no? del planteamiento que hizo el Valladolid contra el Real Madrid y el planteamiento que ha hecho pues contra el FC Barcelona, la verdad es que sobre todo sorprende el posicionamiento en defensa donde tira la línea defensiva el Valladolid contra el FC Barcelona y donde la ha tirado contra el Real Madrid no tiene absolutamente nada que ver más allá de que hay más cosas que analizar como la velocidad de balón que tiene el FC Barcelona la presión tras pérdida, etcétera, etcétera pero vamos a analizar eso porque es la verdad que bastante sorprendente bueno esto es una captura de un tuit que he subido yo a la defensa del Valladolid perfectamente ordenada contra el Real Madrid b feria de Valladolid contra el FC Barcelona tirando la defensa adelantada, ni una semana de diferencia entre los dos partidos vamos a ver hoy, bueno vamos a ver primero el posicionamiento defensivo en pues como veis el partido contra el Real Madrid es verdad que el Real Madrid hace menos movimientos, tiene una circulación de balón más lenta el Real Madrid está jugando peor que el FC Barcelona y eso hay que reconocerlo luego analizaremos cosas que me han llamado la atención pero está claro que aquí hay un 5 en defensa y que bueno aquí vemos a Mbappé intentando tirar un desmarque, vemos aquí a Arda Guller entre líneas aquí abierto Dani Carvajal, bueno el caso es que vemos donde está la defensa, está prácticamente en la frontal del área un poquito ahí donde el semicírculo del área, ahí es donde está posicionada la defensa bueno pues quiero que veáis el primer gol del FC Barcelona porque puedes decir bueno es que en ese momento el Barcelona ya había marcado y se tenía que venir arriba, no, esta es la repetición del gol de Rapiña del primer gol del FC Barcelona en el minuto 20 vemos como sale el pase y vemos donde tiran la defensa vemos donde se la tiraba el Real Madrid que era aquí y vemos donde tira la defensa al FC Barcelona que es aquí y además no ordenada, aquí vemos como hay 5 este corre al espacio con este jugador, con Rapiña vemos como el pasador no está presionado que es Cucu Barci y vemos perfectamente como el Barcelona lo hace muy bien lógicamente, balón a la espalda ¿creéis realmente que si al Real Madrid le ponen la defensa aquí en Mbappé? Mbappé te mete 4 si le ponen la defensa aquí en el Bernabéu bueno, vamos, ya te lo digo yo ya te lo digo yo pero aquí pues facilidades y bueno, sorprende que en unos partidos pues ponen el culito y en otros parece que se juegan la vida y es algo que bueno, que tenemos que vivir con ello la gente del Real Madrid más allá de este detalle que sé que mucha gente vais a decir ya pero el Barcelona hace una presión tras pérdida superior al Real Madrid el Real Madrid no presiona, el Real Madrid está lento el Real Madrid la circulación de balón es lenta todo eso es cierto pero la defensa, la línea defensiva tú la trazas en un sitio o la trazas en otro otra cosa es que el rival tocando, tocando, tocando te mete atrás pero está claro que el Valladolid ha salido a meter la defensa ahí mucho más adelante que en el Santiago Bernabéu y claro, eso tiene sus consecuencias y es que si la tiras tan adelante pues un desbarque de ruptura muy bien hecho por Rapiña, pues ha sido un gol Rapiña que hoy ha hecho hat-trick y que tengo que poner en valor porque el Barcelona ahora mismo tiene un entrenador el año pasado no tenía entrenador hizo 85 puntos este año tiene entrenador o sea, este año poca broma con el FC Barcelona más allá de arbitrajes hoy de arbitrajes no vamos a hablar porque hoy no hay que hablar de arbitrajes hoy es un partidazo del FC Barcelona y hay que reconocerlo y en este caso en este caso se ha inventado una posición con Rapiña que me parece muy interesante para el balance del equipo y para que el equipo no se rompa para el equipo no se parta es un jugador que trabaja muchísimo en defensa y me recuerda mucho que seguramente lo recordaréis a lo que hizo Carlo Ancelotti con Di María Di María era un jugador que tenía mucha oficio mucha defensa al final era un jugador que corría muchos metros que presionaba mucho que hacía más compacto al equipo y vino Gareth Bale que jugaba en el sitio de Di María Di María podía jugar de extremo derecho viene Gareth Bale lo metes ahí ¿qué haces con Di María? porque Di María no lo podían meter en el banquillo pues te inventas una posición en el medio campo de interior que es lo que se ha inventado Hansi Flick para involucrar a Rapiña porque en la derecha tiene a la Minya mal y me parece muy interesante y esto es una cosa de entrenador esto es una cosa de tener un entrenador serio ahora bien el Barcelona está volando en agosto tiene una plantilla corta para mi punto de vista quiero verlo a lo mejor luego me tapan la boca y al final de temporada pues llegan como aviones y no hay nada que hacer pero a mí me da la sensación de que estos equipos que vuelan en agosto luego en mayo les cuesta horrores y más si la plantilla es reducida creo que el Barcelona está jugando muy bien es que es la realidad es que tampoco se puede ha habido partidos aquí atrás que ni fu ni fa pero en el de hoy más allá de las facilidades un prestras pérdida una solidaridad defensiva los jugadores llegan a todas justo todo lo contrario que le pasa al Real Madrid entonces claro me hace pensar que la carga física que tienen los jugadores del Real Madrid no tiene absolutamente nada que ver con la que tienen los del FC Barcelona los del FC Barcelona les debería pasar lo que le pasa a los del City por ejemplo que les cuesta llegar que les cuesta llegar porque hay que hacer una pretemporada muy dura para llegar a a final de temporada a mayo en condiciones entonces no sé si van a llegar en este nivel porque el año pasado también es verdad que empezaron volando tuvieron tropezón ahí contra el contra el Getafe 0-0 en el primer partido pero luego es verdad que marcaron 5-0 al Betis o sea encadenaron varios partidos ganando en la y bueno ya nos contaron que iban a ganar la liga pero yo si noto diferencias entre el año pasado y este y es que el año pasado no tenían entrenador y este año si lo tienen y este año es que a mi me sorprende que Hansi Flick haya hecho un plan un planning físico malo porque si por algo se caracteriza Hansi Flick es porque sus equipos físicamente se preparan bastante bien entonces yo la verdad que me está sorprendiendo el nivel físico que está dando el FC Barcelona que llegan a todas y veo a los del Madrid medio muertos de la caña que les han metido en pretemporada Pintus y compañía entonces bueno yo creo que hay que hay que espabilar yo creo que la clave de todo esto más allá de que el FC Barcelona esté jugando bien y que los rivales le ponen el culo pero es que yo creo que hoy hoy es de estos partidos que aunque no ponga el culo el Valladolid yo creo que el Valladolid hoy mínimo lo hubiesen metido 3-4 pero sorprende el planteamiento sorprende bastante el planteamiento del Valladolid pero lo que os digo más allá de que de que haya rivales que pongan el culo creo que el FC Barcelona está jugando un buen fútbol y que están rápidos y que hacen un press tras pérdida importante y que el Real Madrid me parece muy clave que no se deje más puntos es decir que el Real Madrid llegue vivo a diciembre yo si el Real Madrid llega vivo a diciembre en el Clásico les damos un sustito y tal y llegamos ahí peleando con ellos porque yo creo que el Barcelona va a sacar muchos puntos esta temporada yo quiero ver a este Barcelona a final de temporada quiero ver a este Barcelona a partir de de marzo a ver a ver qué es lo que pasa porque bueno me está sorprendiendo sinceramente el nivel físico que están teniendo desde luego lo de hoy poca cosa se puede añadir están jugando muy bien el entrenador está dando con la tecla Valde está jugando espectacular físicamente espectacular Abueloski está marcando goles Rapiña desde esa nueva posición que eso también es táctica me parece me parecen todos muy involucrados y muy solidarios en el esfuerzo hasta Cubito de Hielo Pedri está jugando bien entonces pues bueno yo creo que el Real Madrid a ver si esto sirve de pues bueno de 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 motivación ¿no? porque el Real Madrid hace mucho tiempo que no gana dos ligas seguidas creo que las últimas dos ligas seguidas pueden ser con Schuster o incluso antes de eso incluso antes de eso porque ya nos iríamos creo a a las ligas antes a la quinta del buitre fíjate que luego ya después empezaron a pagar a Negreira y ya de ahí para adelante pues imagínate el el panorama pero pero el Real Madrid le cuesta mucho ganar dos ligas seguidas por lo tanto creo que puede ser una muy buena motivación para para el equipo mañana el Real Madrid tiene que salir a morder pero desde luego hay cosas que que fíjate que que yo lo pido que yo se lo pido al Real Madrid se lo pido a Carlo Ancelotti y es por ejemplo la solidaridad en cuanto a la presión Hansi Flick es un entrenador que es valiente que es valiente y va a la presión y y hace una presión ordenada el Real Madrid es otra cosa con Carlo Ancelotti no quiere presionar arriba quiere presionar en bloque medio y cuando lo ha hecho lo ha hecho muy bien son dos formas de entender las cosas desde luego obviamente Hansi Flick es un entrenador que sabe ganar lo que es ganar una Champions pero Carlo Ancelotti estamos hablando de de otro nivel pero se tienen que poner las pilas porque si hay rival o sea si hay rival y yo tenía claro que iba a haber rival y yo tenía claro que esto no iba a ser un paseo el que pensase que esto iba a ser un paseo creo que se está que se está equivocando bastante yo creo que el el Real Madrid si está a su nivel tiene que ganar la liga porque el Real Madrid creo que tiene la mejor plantilla de la liga con diferencia pero aquí hay que currar aquí no se gana con la camiseta y más sabiendo pues contra quien compites o sea es que luego veréis el vídeo como justifican en el segundo vídeo que suba como justifican la inscripción de la inscripción fraudulenta de Dani Olmo contra eso peleamos entonces creo que y además contra rivales como es dicho que ponen el culo o sea si es que ya lo decía Mourinho Mourinho decía esto somos nosotros que tenemos que pensar cuántos puntos tenemos que tenemos que hacer no sé cuántos muchos seguramente muchos seguramente principalmente si algunos equipos juegan contra ellos y y regalan el partido saben que o piensan que no pueden ganar meten en el segundo equipo a jugar si pasa así muchas veces será mucho más difícil para para nosotros así que hay que tener bastante claro lo que decía Mourinho en su día que no se equivocó en absolutamente nada y que aquí va a haber que currar para ganar todos los títulos y es lo que hay esto es una carrera de fondo y el Real Madrid eso sí lo que yo pido es lo que decía el otro día que estos cabrones no tiren la liga en octubre que aquí se pelee y si luego el rival es mejor se le da la mano y se le felicita pero desde luego el Real Madrid por plantilla tiene que ganar esta liga entonces no queda otra que bajar al barro currar ser solidarios y bueno y luchar esta carrera de fondo que va a ser bastante emocionante un 7 le ha metido al Valladolid que ha puesto el culo pero bien le han dado en la feria de Valladolid les han dado bien un saludo para aquí yo barrios que estará contento os leo comentarios vikingos y vikingas